Voy a ser sincera ya que estás aquí Es que hay algo que aún no te he dicho de mí Yo que siempre elegante, perfuma de Armani Una baby que usea, puesta pa' el money, honey No te acerques mucho a mí Porque tengo mala conducta Yo soy la shorty que te gusta, Mari Peppa y hookah, ma-ma-mari Peppa y hookah, llegamos en taxi Nos vamos en yuca, mala conducta Yo soy la shorty que te gusta, Mari Peppa y hookah, ma-ma-mari Peppa y hookah, fina con cara de Mueve el booty suave, quiere que la vegane Y pa' que se lo cae los tragos, lleva las tres Tiene jeans favoritos y ya sabe cómo se ve Cómo se le ve, cómo, cómo se le ve Má, 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 sabe que se puede Má, 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 mala bellaquera no se va Ay, 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 saldo vino pa' pelear Ay, 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 ay Toda la noche que lleva el rose en la discoteca Dando corte, piden que me comporte y no Toda la noche, pa' calmar la sed y hacer lo que nos corresponde Papi, dime dónde Y lo llevo con la mala conducta Yo soy la shorty que te gusta, Mari Peppa y hookah, ma-ma-mari Peppa y hookah, llegamos en taxi Nos vamos en yuca, la mala conducta Soy la shorty que te gusta, Mari Peppa y hookah, ma-ma-mari Peppa y hookah, fina con cara de puta Ay, tú sabes que yo soy mortal, papi Loyalty, dímelo vos Crossfire, deep music Siempre quiero más, 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 más Sabes que se puede, más, 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 más Más la bellaquera no se va Solo vine pa' perrear Mi madre c weight Solo vine pa' perrear No bonne o decline Cómo lo hace También no pierda No pierda No pierda No pierda No pierda No pierda No 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 Gracias por ver el video.